Es que te apunto, apunto Joder Braster, todavía sigues poniendo la carrera Es que quiero que te maten los sicarios Mira que pesadilla Venga, ya te invito Ahí tienes un tonto Gracias Braster Bien, nada Que gasto más tonto de dinero, ¿eh? Trato de acabar de hacer mandándome sicarios, ¿eh? Ah, no, no, si vuelven, ¿eh? Pero no pasa nada, que esos vuelven Son como el turrón Ah, pues que vuelvan, que vuelvan El turrón vuelve también Deja de comer turrón, lo que tienes que hacer es tener a tus hijos Y ve al gimnasio Habló el que sigue pagando una matrícula Y no va De hecho, te digo yo que yo digo Más veces al gimnasio tú aquí en Andorra que tú Y sin estar apuntado encima Me lo creo, me lo creo Habla Braster tan bien por detrás Que lo único que hace es el levantamiento de donuts Es el deporte preferido Perdona, pero yo tengo gimnasio aquí en mi casa Otra cosa es que yo quiera El gimnasio en su casa dice Pero no has entendido por dónde El gimnasio en su casa Lo que pasa es que le gusta más a tu madre que a mí No tenés el gimnasio en tu vida tú No sabes lo que es una gota de sudor, el Braster Vale, es con la manche, ¿ves? Ojo, para que no pongáis otra Es verdad Ya se lo ha puesto No sé ni lo que me he puesto, Strato Ya se lo ha puesto Pero ya no puedo ponérmelo Ya me he puesto lo que sea Me he quedado hasta con el mono de Carreral Madre mía, Farra Me cago en la puna Sabes lo que le va a pasar Espérate, que Braster se la... Espérate, que Braster también tú Ha hecho la misma Qué puto mono me he puesto, Strato Dios no, Braster Esto se merece que salgamos de la carrera y todo Un buen mono, eh, la verdad Un buen mono Que va, este mono tiene mucho flow Bueno Lo que ha dicho Bueno, parece que Braster se va del directo, ¿no, Farrak? Eso parece Bueno lo que te ha dicho, ¿eh, Strato? No, no, el que se va del directo sabes quién debería ser ¿Te has caído, Farrak? Estoy aquí Ah ¿Tú, pero qué colección de motos hay aquí? Colección de motos Stratos, tío ¿Pero qué dice? ¿Dónde estás? Ya está el Braster ahí, tío Ya, ya lo sé ¿Pero cómo es? ¡Hala! ¡Cómprate unas manos, Strato, tío! Ya, ya, ya ¿Cómo le ha dolido? Ay, me he salido Buena madre, que... Oye, el Braster, tú ha caído con un chorizo, tú Como tu madre Como lo que come la tuya, exacto Escucha Venga, vamos a ver Os espero aquí Ahora, ¿sabes, Strato? Sí, 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 sí No, no, tú tranquilo Si es que eres, eres... Qué mala persona Qué mala persona, Braster Pero si a ti te has reventado Strato 8000 veces Ya ¿Me estás hablando de mala persona? Si te has matado 80 veces el Strato, tú Pero en el fondo, Braster, te has que lo hago con buen corazón Jódete, rata Me cago en tu puta madre No te explotó la moto, tío ¡Qué ratón! ¡Qué ratón! ¡Toma! Esto que le ha ratado que me ha matado un montón de veces Pero ya me atropella, amigo Que te quite ratón, te ha dicho No lo entiendes ¡Oh! ¡Toma, Braster! Y no se muere Escucha, escucha Esto es una trampa que flipas, tú ¿Cómo se hace esto? Es la trampa... Mira, ven, Strato, sígueme Pero así no, ¿eh? Sígueme, sígueme si quieres Del tirón no se puede hacer, ¿o sí? En teoría, sí, Strato En teoría En teoría, ¿eh? Sí, sí, es del tirón, ¿eh? ¡Empina, empina! Ya está ¡Trampa, trampa! ¡Empina, empina! Cuidado, pero no te caiga, ¿eh? ¡No te caiga! ¡Ay, qué pena! Alguien se ha caído, ¿eh? Sí, un poquito, la verdad Tú voy a estar andando, perro Eh, ¿pero qué haces andando? Tienes razón, Strato ¡Cerda! ¡Ah! ¡No, no, no, no! Menos mal que se ha tirado él Y no lo han matado, tú Está quedado para abajo el ratón, tú Uy, paga Ratón del ratón, por favor ¡Uy! Braster, yo no te digo nada Pero es tu oportunidad de vengarte No te quiero decir nada ¡Ah! Te ha matado 80 veces tú, Velarde Braster, vamos a hacerle la... Eh, Braster, tú sabes que te he dejado luego venir, ¿eh? Braster, hay que... Te ha ayudado... ¡Has matado muy bien! Yo me he liado contigo Porque Fargan iba primero Pero que la rata esta Te estaba intentando matar Y yo te he salvado la vida Y él a ti, Strato ¿Estáis en paz? Mira lo que pasó ¡Se lo ha pasado! De ratón, poli, viene ¡No! Eh, pajarillo, ¿dónde ibas? Toma 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 Está chetao Está chetao ¡No! Por aquí, por aquí Mi personaje está a su normal Tú no sabe batear ¡Eh! Toma Toma ¡Ah! ¡No, pero no! ¡No, pero no! ¡No, pero no! ¡No, pero esto se lo ha llevado por cruzarse, tú! ¡Cuidado el martilleta, tú! El martillo, le llaman Me da a mí Pero, ¿esto era calentamiento ya? ¿O esto ya era lo chungo? Por saberlo, ¿eh? Por saber en quién me tengo que cagar ¿En ti? ¡Uy! ¡Casi me ha movido ahí! ¡No, no, no! ¡No caigan! ¡No caigan! ¡No caigan! ¡No caigan! ¡No caigan! ¡Esperate! ¡Quieto, quieto! ¡Quita, Fargan! ¡Quita! ¡Ahí! ¿Pero tienes que colarte ahí? ¡No! ¡A ver! ¡Joder, puede! Porque coge el punto igual ¿Se me buquenará la moto ocho veces ahora, tú? ¡Que no! ¡Uy! ¡Vale! ¡Vale! ¡Yujú! ¡Ah, jopo! ¡Qué susto! ¡No, pero! ¿Pero por qué ves a mí? ¡Suscribir a todos! ¡Vargan! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Impulso! Mira, Stratus, te voy a hacer la onda vital No te muevas un momento A ver Si tú no sabes hacer la onda vital Cuidao, Stratus, no te dobles en mi moto, por favor Mira ¡Oooonda vital! Bueno, espera ¡Oooonda vital! ¡Oooonda vital! ¡Oooonda vital! La onda vital es una mierda ¡No, no quiero onda vital, la verdad! ¡Uy! Vea, chavales, vámonos Que Josepo se ha fumado unos corretes A ver, espera, espera, espera ¿Y con esto? ¿Y con esto? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Vital! ¡Ah! ¡Vital! Y ahí directamente tú ¡Mariquito! ¿Dónde vas, esperaste? ¡¿Qué?! ¡Adiós! ¡Hala! ¿Y has dicho que te he muerto tú? Te he dicho que mariquito, tío Nos ha jodido que he muerto tú, va a ver ¡Hala!